Televisa es el líder en cuanto a lo que es audiencia de televisión abierta en México y además no sólo eso sino nuestros productos van directamente al prime time de Univision en donde seguimos siendo los líderes absolutos. Es por eso que te digo que en este momento es un momento histórico en donde además teniendo la cabeza que ve tanto Televisa como Univision las posibilidades y las oportunidades se multiplican y se magnifican. En este momento estamos lanzando lo que le llamamos Super Drama. ¿Super Drama por qué? Porque es una evolución del melodrama en donde estamos presentando historias cortas, historias de 60, 70 episodios que son historias muy poderosas de amor que tienen que ver con protagonistas fuertes pero además todas estas grabadas filmadas con técnicas cinematográficas con un upgrade en cuanto a lo que sería calidad y obviamente de temáticas muy emergentes. Estamos nosotros ampliando nuestra línea de producción. Estamos produciendo la misma novela clásica. La novela clásica se seguirá produciendo. Hay un mercado muy grande de esta novela. Por otro lado tenemos otros tipos de novela que tenemos en nuestras pantallas y que estamos también exportando uno que es una novela más de género juvenil, tipo serie juvenil, otra que es una novela más familiar tipo sitcom y obviamente ahora el Super Drama. Tenemos cuatro líneas muy claras de producción con una estrategia de ventaneo totalmente definida.